Uh la le 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 Moza es la para de este laao Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Chelilin, yo quiero otro choc Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Chelilin, yo quiero otro choc Toco choc, cocheo, cocheo Choc, 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 cocheo, 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 cocheo Hoy to'y de rumba y de fiesta Hasta que la luna se acuente Y el sol despierta Hoy estoy en rumba y en fiesta hasta que la luna se acuerte y el sol se despierta Y yo jamás ni nunca supe de ella Va a seguir con mi vida retarta, explotando pile botella Y yo jamás ni nunca supe de ella Va a seguir con mi vida retarta, explotando pile botella Rulay Quiero más, quiero más, quiero más, yo quiero otro Quiero más, quiero más, quiero más, yo quiero otro Aterrizando a punta cana con botella Mamá, 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 ya no hay break Hoy si vamos, amanece y va hasta la borra En mi cuenta no se ahorra Traigo pile cotorro y lo sabe Y que lo que me está pasando a mí Que cuando pase un segundo yo estoy más feliz Sé que tú estás clara que yo soy un calentón Pero se te olvidó que yo tengo un corazón que suena Tuketun, 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 tuku-tun, tuku-tun, tuku-tun Tuketun Tuketun, tuketun, tuku-tun, tuku-tun Tuku-tun, 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 tuku-tun Hoy estoy en brumba y en fiesta hasta que la luna se acuerte Y el sol se despierta Y yo, jamás ni nunca supe de ella Va a seguir con mi vida rata Está explotando piles de botella Y yo, jamás ni nunca supe de ella Va a seguir con mi vida rata Está explotando piles de botella Rulay Quiero más, quiero más, quiero más Yo, Lili, yo quiero otro Yo, 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 yo Tukutun, tukutun, tukutun N-I-C-K Traje un Bronco Chambal que tiene todo Miki Miki Jam Quédense con todo que yo me quedo con el coronavirus La para, la para B-1, el productor de oro El único productor que se empeña Que es lo que Ahí está lo que late Gracias por ver el video